Les he dicho mugrosos, mi amor. Si no me dejas terminar, terminamos la conversación. Jorge Salinas pierde los papeles y estalla contra la prensa. A unos meses de haber sido captado muy cariñoso con su médico, la prensa no dejó pasar la oportunidad en preguntarle acerca de su infidelidad. Pero tal parece que no lo agarraron en buen momento porque Salinas demostró que es de mecha corta. No tengo ninguna tormenta, nunca he habido tormenta. Las tormentas que se han realizado se han realizado a través de ustedes. Pero para el actor no hubo ningún segundo de paz, pues tan pronto los reporteros se acercaron, Jorge comenzó a calificar el trabajo de todos, dejando en claro su frustración por la constante invasión a su vida privada. Hay otros que no soporto ver, pero que me los tengo que tragar. Y la tensión llegó a su punto máximo cuando el tema de la infidelidad salió a relucir. Salinas estalló y se ensarzó en una verdadera batalla campal con los reporteros. La gente chismosa nunca ha tenido buena relación. Totalmente alterado dirigió sus palabras a los periodistas que constantemente indagan en su vida privada y persiguen a su familia. Les he dicho mugrosos, mi amor. Salinas, a dos compañeras tuyas, un compañero y una compañera, que estaban tras Cristian. Jorge hizo referencia a un incidente pasado con su compañero Cristian de la Fuente, quien también fue acusado de infidelidad. En su momento, Salinas defendió a de la Fuente, pidiendo que no se juzgara tan duramente al actor chileno. Sin embargo, al justificar la infidelidad con la frase Somos Humanos, Jorge levantó aún más polémica y recibió críticas tanto del público como de la prensa. Imagínate, después de haberle dado entrevistas y todos ahí van a buscar. En un duelo al tú por tú, Salinas trató de callar a la prensa para que le permitieran responder, pero los reporteros se defendieron argumentando que la persecución no era hacia él, sino hacia el chileno, a lo que Jorge no entendió. Te responde, ¿verdad? Responde. Ahí te va. ¿Por qué dije mugrosos? Porque no tienen calidad moral. En sus declaraciones, Salinas dejó en claro lo que no le gusta de la prensa y se sintió envalentonado para confrontarlos. Entonces, si tú tienes que hacer cosas para poder llevar el pan a tu casa, pues tienes que hacerlo. Pero ya cuando lo haces con dolor, ya no se vale. Lo cierto es que el enojo de Jorge Salinas ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Cómo responderá la prensa a sus palabras desafiantes? ¡Qué divertido! No, Raul, de divertido estoy segura que no tuvo nada. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo reaccionó Ferca el precio del anillo de compromiso que le sacó en cara a Cristian Estrada. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.